Trabajadores y padres de familia del Movimiento Indígena Nacional mantienen la toma en las instalaciones del Telebachillerato, ubicadas en la calle Ignacio Chávez, número 82 en el fraccionamiento Camelinas, en Morelia, y que inició la mañana de este lunes. El motivo es exigir al director del subsistema, Juan Carlos Barragán, la reapertura de cuatro planteles del Telebachillerato, que fueron cerrados en meses anteriores. De acuerdo con los presentes, las actividades académicas en estos cuatro espacios fueron suspendidas desde agosto pasado, por lo que no han podido iniciar clases los cientos de niños que acudían a estas escuelas. A decir de la trabajadora identificada como Marta, estos espacios ya estaban desde hace un año, pero fue hasta hace apenas dos meses que se determinó crearlos. Dichos espacios se ubican en cuatro comunidades de Zacapu, que son Colote, Naranja, Franco Reyes y La Escondida, espacios que ofrecían una alternativa de estudio y que ahora se ven impedidos a continuar. Al cierre de los planteles se le suma otra demanda, que es el que los profesores de dichos espacios no han recibido los pagos correspondientes. Con imágenes e información de Uriel Morales, Agencia Cuadratin.